Y mejor por esto que dice, es hoy, Waiting to Summer Time! Ahí esta el, ¿ Que de rena por la boda Hayida, hayaha Bona deixa la lora Bona, vena de de de說, venga abre y lega y lega y lega la y la turbina Y Und pronto La un ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!